Buenos días para CNS de Noticias. Era para que nos ayuden con una problemática que tenemos al frente de la Comuna 7. Al frente de la Casa de Justicia hay una zona verde. Y al lado hay una cancha que es conocida como la Bombonera. Lastimosamente hay una persona que está regando venenos y está matando los perros que sacan a pasear ahí en las zonas verdes en la noche. Fuera de eso hay dos escuelas de fútbol que practican ahí en la cancha de la Bombonera y ya está poniendo en riesgo también los niños. Entonces para que nos ayuden por favor denunciando esta problemática que tenemos en la Comuna 7 al frente de la Casa de Justicia y la cancha de fútbol. Y también para que la policía busque una solución o algo a ver si de pronto pueden encontrar a la persona que está haciendo eso. Ya van más de cuatro o cinco perros muertos en el transcurso de casi menos de un mes. Entonces la persona sigue regando venenos ahí. No sabemos si es una persona que vive ahí en el mismo sector o es una persona que pasa por ahí solamente por hacer el daño. Muchísimas gracias al noticiero CNC por ayudarnos con esta problemática acá en la Comuna 7.